Hola que tal nuevamente amigos, soy TF8F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos alguien se construyó un Ford GT40 por menos de lo que cuesta precisamente un Toyota Corolla y bueno, desde luego este GT40 casero creado por una persona llamada Ben Beams es una manera bastante divertida de gastarse tan solamente 25.000 euros y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos hay empresas bastante competentes a dedicarse a recrear coches como el Ford GT40 para los fanáticos que no tienen cantidades de 10 cifras en su cuenta corriente bueno, pero si bien sus kits ya son una solución genial para todo el mundo para la mayoría del mundo, eso quería decir una persona llamada Ben Beams decidió darle una vuelta de tuerca a todo este proceso y bueno, así en vez de comprarse un kit y un chasis ya listo Beams se construyó su propia reinterpretación de un GT40 MK2 por alrededor de tan solo 23.000 euros y bueno, Beams no es un neófito en esto de construir un automóvil histórico desde cero porque antes se había replicado un Lotus 38 para su uso personal en una pista de carreras y bueno, siendo un piloto con talla elevada Beams tuvo que modificar parte del diseño de aquel automóvil para adaptarlas a sus necesidades en el circuito y bueno, con eso ya resuelto para subir el nivel de su proyecto decidió ponerse a desarrollar una interpretación algo libre sobre el icónico coche triunfante de las 24 horas de Le Mans y bueno, por supuesto para los que les gusta esto y sobre todo para mí también de hecho, algún día me gustaría replicar un Ferrari clásico de carreras Beams documentó en una serie de cuatro videos a través de su canal de YouTube cuyo enlace se encuentra aquí a su página web todo el trabajo, diseño y construcción de este coche y bueno, el chasis del automóvil parte de un monocasco hecho con aluminio con algunas subestructuras con acero para reforzar la parte frontal y la parte posterior y bueno, Beams lo diseñó a partir de los ejemplares originales que compitieron utilizando fotografías y libros históricos relacionados con este coche como referencia con el propósito de desarrollar su propia reinterpretación y bueno, como sabemos Beams dio forma en los componentes de aluminio a través de una prensa que construyó siguiendo un tutorial a través de internet y bueno, a diferencia de los modelos originales de Ford creados con puntos de soldadura con acero este GT40 K0 de Beams usa remaches para mantener unidos los componentes eso junto a los materiales más ligeros hacen que su automóvil registre un peso en báscula que tiene tan solo 862 kilos aproximadamente 273 kilos menos que un modelo GT40 genuino lo cual no viene mal cuando se trata de divertirse y bueno, el diseño en general se inspira en el modelo GT40 con el dorsal número 2 ganador en la 24 horas de Le Mans en su versión de 1966 recordemos que esa versión también recordemos que se ve se ve recreada precisamente en la película Ford vs Ferrari la cual va a cumplir este año ya 4 años desde que se estrenara aunque con cierta modificación al gusto de su creador y bueno, dichos matices poseen una cabina más espaciosa para un piloto alto aparte de un esquema de suspensiones propio ejecutado con piezas populares del mercado auxiliar y bueno, propulsa el conjunto un bloque Ford 302 montado por Blueprint el cual cuenta con un pequeño aumento de cubicaje está tener 5,7 litros y bueno, este profulsor tipo V8 entrega sin problemas como potencia 435 CV y como par tiene 600 Nm situándose con respecto a los modelos originales entre los primigenios de 289 y los posteriores 427 en competencia y bueno, potencia más que suficiente para un vehículo que pesa menos la mitad de un nuevo BMW M2 y que se suministra hacia el eje trasero mediante una caja de transmisión Traxaxe manual recuperada de un Porsche Boxster y bueno, la palanca de cambio llega justo a la derecha del piloto como tiene que ser lo cual es un detalle agradable en un automóvil bastante casero como este y con un volante también en la derecha y bueno en un principio VIMS intentó obtener una carrocería MK2 de una de las muchas empresas que ofertan su kit del GT40 pero nadie se atrevió a venderle solo el cascarón al final terminó reuniendo diversos componentes de diferentes kits MK2 a través de internet antes de comenzar el tedioso proceso encajar cada uno y bueno VIMS sugiere a propósito de esto encontrar otra solución más efectiva si lo que quieren es si lo que quieren es tratar de hacer un proyecto similar como yo algún día y bueno porque puede que se le entre la gana de saber que este invento apenas solamente le costó a su creador como total 23.000 euros si bien completarlo le llevó dos años de trabajo continúa siendo un plan bastante tentador para conseguir una réplica de un modelo GT40 y sorprender a todos los slaloms y track days y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera que me fuera chingiendo Gracias.